Primeramente hay dos situaciones muy distintas porque dentro de estos días se estuvieron mezclando ciertas situaciones, digamos, respecto al conflicto que tenemos. Uno, digamos, con cierto sector de la comunidad que no desea la instalación, en este caso, de antenas dentro del área urbana o cerca de sus viviendas, digamos. Y el otro sector del conflicto que tenemos con ciertas empresas que tienen, digamos, de manera irregular o han instalado de manera irregular también antenas cuando regía, en este caso, una ordenanza que prohibía la instalación de antenas dentro del eje urbano. Esa ordenanza que impedía, digamos, la instalación de antenas se ha, digamos, propuesto en el 2015, estuvo rigiendo desde aquel entonces hasta la fecha. O sea, te hablo, digamos, de que hace cuestión de un mes nosotros desde el Ejecutivo Municipal y conjuntamente con la Junta Municipal derogamos dicha ordenanza para habilitar de vuelta la posibilidad de instalar antenas. Esta administración, o sea, como ante una situación que se planteó a dar a entender de que era una administración que estaba en contra de las antenas, es totalmente mentira. Al contrario, nosotros dimos pie a la posibilidad de regularizar la situación de aquellas empresas que instalaron antenas de manera clandestina y también la autorización de instalación de nuevas antenas en base a la demanda y en base, digamos, a la necesidad que hoy día tiene nuestra comunidad. Entonces, hay lastimosamente una desinformación por parte de un sector de ciudadanos que no comparten la idea de instalar antenas. Existen ciertos tabúes que tal vez, digamos, por ese desconocimiento se piense que genere algún tipo de daño a la salud que no está de ninguna manera científicamente comprobado, digamos, a esa posibilidad. Entonces, es ahí donde el municipio ha tomado la decisión de darle, digamos, el seguimiento correspondiente a que este trabajo prosiga, ¿verdad? Yo te cuento que el día de hoy, lastimosamente, es el sector que justamente está manifestándose en contra, estuvo manifestándose también en la municipalidad y posteriormente en el transcurso de la tarde estuvieron llegando hasta mi propia vivienda, ¿verdad? Pero la postura mía es firme de que esto no puede parar, no podemos remar contra la corriente, vos mismo manifestaste. Estamos, digamos, dentro de un escenario en donde no podemos retroceder al avance tecnológico, requerimos de ello todos los servicios que hoy día se puede acceder a través de ello, ya sea para la salud, ya sea para la educación, ya sea para dentro de lo laboral mismo, digamos, es gracias a, digamos, a la conectividad que hoy día tenemos a través de estos sistemas tecnológicos, ¿verdad? Entonces, es una situación que estamos lidiando desde la institución municipal, procurando dar, a concientizarle a la ciudadanía de la mejor manera, pero no obstante, siempre van a haber lastimosamente sectores que, de alguna manera, no entiendan dicha situación, pero la posición nuestra como institución es firme, ¿verdad? Sin ningún retroceso a esta posibilidad de seguir expandiendo un mejor servicio y que, por sobre todo, contribuye al desarrollo social y al desarrollo económico de nuestra comunidad. Ahora, ahí, José, yo te voy a decir lo que te voy a decir, pero por lo que leí en los diarios, así que yo puedo estar muy equivocado y te pido que tengas paciencia para explicarme un poquito. Yo tengo entendido que ahí hay concejales de la Asociación Nacional Republicana que están atizando estos hechos de violencia. ¿Es correcto o no es correcto? No, no quisiera, digamos, darte o decirte que es así realmente, pero no obstante, dan pie a la posibilidad de que esta gente malinterprete y malentienda, digamos, las disposiciones que ya rigen por parte del municipio para la posibilidad de instalación de antenas, ¿verdad? Pero, no obstante, nosotros existe una mayoría dentro de la Junta Municipal que ha derogado la ordenanza anterior y que sigue acompañando esta disposición para que estas antenas sean construidas y, digamos, cualquier situación que, digamos, dé pie a una situación política o de diferencia política ya cae, digamos, dentro de una posibilidad de generar, digamos, un parecer bien puntual al respecto.